Arranca de nuevo Cuando llega la noche Muchas ganas me dan De llorar y gritar Casi no me da sueño Me desvelo al pensar Si vendrás, llegarás Quiero saber por qué lo hiciste Y no volviste ¿Qué pasará? ¿Por qué a mi vida tú le mentiste? Si yo te quise Sin falsedad Son tan largas las horas Y no hay fresco de ti ¿Qué será? Volverás Yo me siento tan solo Si me pregunto qué hacer Si olvidar o esperar Quisiera hablarte Saber si sientes Lo que yo siento No juegues más No sabes el daño Que me has causado Estoy cansado ¿Qué voy a hacer? Quisiera saber por qué lo hiciste Estoy llorando, estoy solito Quiero vivir, saber si existo Quiero tener tranquilidad Voy a luchar Hasta que pueda Voy a insistir Para que vuelvas O trataré De olvidarla Y ya no sé No puedo más Porque estoy cansado De luchar contigo De luchar contigo De querer que vuelvas Y me he equivocado Sé que en esta vida Tengo que aprender Saber ganar Saber ganar Saber perder El mismo hombre Al tipo de sal Bebe, mami, bebe Que me gusta Oye Y los pichones No pasan de ahí Digo yo Una bachata muy cara Muy cara Amargura en la vida Tú me has hecho pasar Sin amor Sin calor Y yo aquí todo el tiempo Esperando por ti Te siento Ay, de mí Ahora que yo Te necesito Me abandonaste No sé por qué Sé que te amo Pero no pienses Que soy juguete Te olvidaré Te olvidaré Quisiera saber Por qué lo hiciste Estoy llorando Estoy solito Quiero vivir Saber si existo Quiero tener Tranquilidad Porque estoy cansado De luchar contigo De querer que vuelvas Y me he equivocado Sé que en esta vida Tengo que aprender De saber ganar De saber perder Y es que estoy cansado De luchar contigo Mami Que esté el machismo Otra vez Tengo que pensar Vaya tú Vaya tú Si fracaso mamá Tú no tienes Tú no tienes La culpa Tú a mí Me lo dijiste Que pensara muy bien Porque en la vida Existe Amores Con malicia Yo no quería Enamorarme Yo no sabía Que iba a ser así Creyendo en ella Todo se lo di Si Ay caramba Qué dolor El que siento yo Mi corazón Tiene la culpa De que de ti Él se enamoró Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay nena Ay nena Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué De ti yo me fijé Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay qué grande en la vida Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay mami yo no tengo culpa No, mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Sí, ay mamá Sí, ay mamá Qué grande es enamorarse así Sí, ay caramba Sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y yo no sé Y cómo fue Ay mamá Ay mamá Qué hago yo En esta vida así Sí, ay mi amigo Dígame usted Ay qué será ¿Qué será de mí? Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ami Tenta tu maillita otra vez Te voy a utilizar Y lo hacha tu Y lo hacha tu Pa' ti Ay pero qué susto Esa negra mía suena lindo Taco Río Porra leite, porra leite, porra leite Porra leite, porra leite Pero dime mi nena, ¿por qué no me da tu amor? Si yo te quiero tanto ¿A quién te quiere a ti? Tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandones, corazón Te sigo amando hasta el fin Aunque mi madre no me quiera a mí Algún día tú serás para mí Si, ay mi madre, qué grande es enamorarse así Enamoré, enamoré y yo no sé ni cómo fue Enamoré, enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay mamá, ay mamá ¿Qué hago yo en esta vida? Si, si, ay mi amigo Dígame usted, ay qué será de mí Enamoré, enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé cómo fue Me enamoré, me enamoré Yo no sé cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé cómo fue Me enamoré, me enamoré Bueno, que aquí hay mucha gente que sabe en el bochinche Yo tampoco juego, bro ¡Ah, mi salsa! ¡Bueno, bobo! ¡Masayuela! ¡Bupito! ¡Ay, ahora vengo yo, señores, con un ritmo nuevo! ¡Ahora vengo yo, señores, con un ritmo nuevo! ¡Ay, no se había tocado en el mundo entero! ¡Este baila el perrito, un bole apretado! ¡Este baila el perrito, un bole apretado! ¡Se baila de frente y se miente al lado! ¡Se baila de frente y se miente al lado! ¡A la Maximeo Sánchez! ¡A la Maximeo Sánchez! ¡A la Maximeo Sánchez! Y aquí sí hay gente que sabe en el bochinche ¡Este montilla que sabe! ¡Ja! ¡Que diga vela, eh! Para bailar perrito, oigan, no pueden comer Para bailar perrito, oigan, no pueden comer No pueden fumar, ni pueden beber Tienen que moverte con mucha sabidura Ay, pa' que gusten bien toda su cintura Ay, pa' que gusten bien toda su cintura Ajúntate, ajúntate, ajúntate Ajúntate, ajúntate Ajúntate, muchacho, no seas pendejo Que tú te vas a morir Y aquí sí hay gente que sabe que es bochinche ¿A qué no baila? Ay, perrito Ahí sí hay melado, compadre Ay, perrito Ahí agachadito Con la mano en la cintura, eh Ay, perrito Y después, a la rodilla Ay, perrito Eso es, ahí Ay, perrito Y lo baila soy la luna Ay, perrito Y lo baila señor Vargas Ay, perrito Y lo baila el guerrera Ay, perrito Ay, eso es Ay, perrito Ajá Ay, perrito Y lo baila el guerrera 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 Chula, chula, chula Chula, 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 chula Chula, 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 chula Chula, 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 chula Chula, 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 chula Eso es ahí Ahí, ahí, ajá, ajá Hasta Mando Vargas lo baila eso Es peligroso ¡Qué bochilla, Montilla! Es que yo no puedo seguir viviendo esta mentira Yo no te amo Lo siento Señor juez Tengo hasta aquí a declararme culpable He cometido un delito Y no merezco mi libertad Con dos años María, a mí no me va a doler Si me da vida le hiciste un poco más Señor juez, soy culpable Oh Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo Y es que por el más que la quiero Nada más la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo De nuevo De nuevo Que ironía Que sorpresa la vida tan grande Es el amor Es el amor por el que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor No tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo Que sale esta herida El tiempo no vuelve atrás Y es que por el más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Poner un piste en base al corazón Y con este dolor Me muero En la vida Uno nunca llega a conocer al corazón Qué lamentable Qué tristeza tan grande Uno nunca termina de conocer el amor Turbiendo con el enemigo La venganza y el temor Siempre estamos viviendo con la traición Romo pa'l dolor Tiendes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir Que no me amas Segretos se quedaron Esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida Dice que no supe amarla Ya me dices A loco el dolor de mí Que tú lo hiciste Para que ella se fuera así Yo que tantas veces le advertí Que por hombres como tú No vale la pena sufrir Y es que por más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor De nuevo Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú le rompiste el doce corazón Y con este dolor Me muero Oh... Si tú supieras mi amor, cómo me siento durmiendo solo Sabiendo que tú eres mía, sabiendo que tú eres mía Y no sé cuándo vendrás Sabiendo que tú eres mía, sabiendo que tú eres mía Y no sé cuándo vendrás Y pasa el tiempo amor, y yo sigo esperando Un día que tú te decidas, un día que tú te decidas Arrancar mi soledad Un día que tú te decidas, un día que tú te decidas Arrancar mi soledad Y tú bien sabes, lo mucho que sufrí Para lograr tu amor, y no te tengo a ti Sabes mi vida, que yo te quiero a ti Ven calma mi dolor, que no puedo dormir Y no te olvidaré Nunca te dejaré Por siempre te querré Contigo moriré Quisiera corazón Siempre estar junto a ti Pegadito a tu cuerpo Para poder dormir Paso la noche, amor Pensando en ti, mi vida Siento hambre, siento frío Y mi corazón vacío Siente ganas de llorar Siento hambre, siento frío Y mi corazón vacío Siente ganas de llorar Amada mía Recuerda que en mi cama Tu aroma se quedó Pegado en la almohada Y eso mi vida Me hace recordar Los felices momentos Pero ahora no estás ¿Y a dónde tú estarás? ¿Quién te acariciarás? ¿Con quién sonreirás? ¿O me recordarás? No sé dónde andará No sé a qué hora vendrá No sé si piensa en mí O si me dejará O si me dejará Pasó la noche amor Pensando en ti mi vida Siento hambre, siento frío Y mi corazón vacío Siente ganas de llorar Siento hambre, siento frío Y mi corazón vacío Siente ganas de llorar ¿Y a dónde tú estarás? ¿Quién te acariciarás? ¿Quién sonreirás? ¿O me recordarás? No sé a dónde andará No sé a qué hora vendrá No sé si piensa en mí No sé si me dejarás No te olvidaré No, nunca te dejaré No, no Por siempre te querré Contigo moriré Y no te olvidaré No, nunca te dejaré No, no Por siempre te querré Contigo moriré Y no te olvidaré No, nunca te dejaré Mami No, nunca te trospecho Me ver más gibi Otra vez Andre Sana da Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Ay, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Se habría ido mi mujer y yo no la pude ver Se habría ido mi mujer y yo no la pude ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ve, dile que la quiero ver Ay, amiga, sí la ve, dile que la quiero ver Me buscaba en toda parte y no la pude encontrar Me buscaba en toda parte y no la pude encontrar Dígame usted cantinero si no está aquí en este bar Dígame usted cantinero si no está aquí en este bar ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ve, dile que la quiero ver Ay, amiga, sí la ve, dile que la quiero ver ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará la que me ha enseñado a amar? La que a mí me quita el frío que hace por la madrugada La que a mí me quita el frío que hace por la madrugada ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ve, dile que la quiero ver Ay, amiga, sí la ve, dile que la quiero ver Ay, amiga, sí la ve, dile que la quiero ver Ay, amiga, sí la ve, dile que la quiero ver Ay, amiga, sí la ve, dile que la quiero ver Ahora me pondré a beber Ahora me pondré a beber, tú morir sin descansar Ahora me pondré a beber, tú morir sin descansar Porque se me fue mi mami y no sé dónde estará Porque se me fue mi mami y no sé dónde estará ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ve, dile que la quiero ver Ay, amiga, sí la ve, dile que la quiero ver Aunque venga el fin del mundo Aunque venga el fin del mundo No buscaré sin pensar Porque ella es la única hembra que me sabe acariciar Porque ella es la única hembra que me sabe acariciar ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ve, dile que la quiero ver Ay, amiga, sí la ve, dile que la quiero ver Ya me voy, ya me despido Ya me voy, ya me despido Embriagado de licor Y si no encuentro a mi mami, me va a matar la presión Y si no encuentro a mi mami, me va a matar la presión ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ve, dile que la quiero ver Ay, amiga, sí la ve, dile que la quiero ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? A quienes engañamos cuando hablamos de los dos Usted sabe, compañera, que no se perdió el amor ¿Por qué tanto teatro? Anda y cuéntale al Señor A tus amigas del salón nos odiamos sin razón Quizás tú, quizás yo ¿Dónde y cuándo y por qué? ¿Quién falló? Si demasiado yo te amaba Y tú en un altar me juraste ser fiel En cuerpo y alma te entregabas En nuestro nido queda nada Lleguemos a un acuerdo Descademos nuestro amor Aunque sea en otra ocasión Que reviva la pasión Un dedo no tape el sol Este Romeo ya no da flores Y mi querida Julieta Ya no te asomas al balcón Esta noche se me ocurre una locura No lo pienses Anda y mátame Mátame Y con el mismo puñal Arráncate la vida Tú también, mujer Ay, mujer Resurrección en otro siglo En otra vida Reviviremos nuestro amor de allá Envenename el café Luego bebe de la taza Anda y mátame Quizás tú, quizás yo Dónde y cuándo y por qué ¿Quién falló? Si demasiado yo te amaba Y tú hay que saltar Me juraste ser fiel En cuerpo y alma te entregabas En nuestro nido queda nada Lleguemos a un acuerdo Descademos nuestro amor Aunque sea en otra ocasión Que reviva la pasión Un dedo no tape el sol Este Romeo ya no da flores Y mi querida Julieta Ya no te asomas al balcón Esta noche se me ocurrió Una locura No lo pienses Anda y mátame Mátame Y con el mismo puñal Arráncate la vida Tú también, mujer Mujer Resurrección en otro siglo En otra vida Reviviremos nuestro amor de allá Envenename el café Luego bebe de la taza Anda y mátame Esta noche se me ocurrió Una locura No lo pienses Anda y mátame Mátame Y con el mismo puñal Arráncate la vida Tú también, mujer Resurrección en otro siglo En otra vida Reviviremos nuestro amor de allá Envenename el café Luego bebe de la taza Anda y mátame Aquí está tu Mayim de otra vez ¡Ah! Felizad Mi aventura Viejo Siente su momento Escuche mi tormento Urgentemente le tengo que hablar Anoche lo vi con su adorada De la que tanto me habla Yo me le tengo que decir Es la misma maldita mujer La que viste y calza de pies La que me meto y la acaricia la piel Y obviamente lo mismo hace usted Mijo, esto no tiene sentido Estás muy confundido Esa mujer es mía y nadie más A otra se te está pareciendo Pero muy bien te entiendo De ti ha sacado una equivocación La conozco bastante, no sé No la creo capaz de que me sea infiel Soy tu madre, tienes que entender No es la misma, se puede parecer No seas terco, padre mío Como el agua confundir Desde niño nunca cambias Digo, no, y tú dices sí No respeto a viejo mío Pero tengo la razón Ya te dije y lo repito Es una equivocación Ella se burla de ti y de mí Somos un chiste Y nos hemos reído Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto Hasta puedo morir Nadie se muere de amor Está sin un tiempo Y me ha dado valor Quiero creer tu versión Pero en este momento Estoy muy ciego de amor Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Suena Mayimbe Es la misma maldita mujer Con la que viste y calza de pies La que penetra y la acaricia la piel Y obviamente lo mismo hace usted Migo, esa mujer me ama Y creo en sus palabras Me pone sin la espada y la pared Por Dios, tu niño no te miente Olvidemos esa mujer Es lo mismo ciego que no quiere ver La conozco bastante, lo sé Y no la creo capaz de que me sea un fiel Soy tu padre, tienes que entender No es la misma si fuera el parecer No seas terco, padre mío Como al agua a confundir Desde niño nunca cambias Digo no y tú dices sí Lo respeto, viejo mío Pero tengo la razón Ya te dije, lo repito Es una equivocación Ella se burla de ti Y ella se burla de ti Y ella se burla de ti Arranca de nuevo Cuando llega la noche Muchas ganas me dan de llorar y gritar Casi no me da sueño, me desvelo al pensar Si vendrás, llegarás Quiero saber por qué lo hiciste Y no volviste ¿Qué pasará? ¿Por qué a mi vida tú le mentiste? Si yo te quise Sin falsedad Son tan largas las horas Y no hay fresco de ti ¿Qué será? Volverás Yo me siento tan solo Me pregunto qué hacer Si olvidar O esperar Quisiera hablar de saber si sientes Lo que yo siento No juegues más No juegues más No sabes el daño que me has causado Estoy cansado ¿Qué voy a hacer? Quisiera saber por qué lo hiciste Estoy llorando, estoy solito Quiero vivir, saber si existo Quiero tener tranquilidad Voy a luchar hasta que pueda Voy a insistir para que vuelvas O trataré de olvidarla Y ya no sé No puedo más Porque estoy cansado De luchar contigo De querer que vuelvas Y me he equivocado Sé que en esta vida Tengo que aprender Saber ganar Saber perder El mismo hombre Al turismo de sal Bebe mami, bebe Que me gusta Oye Y los pichones no pasan de ahí Digo yo Una bachata muy cara Muy cara Amargura en la vida Tú me has hecho pasar Sin amor Sin calor Y yo aquí todo el tiempo Esperando por ti Te siento Ay de mí Ahora que yo Te necesito Me abandonaste No sé por qué Sé que te amo Pero no pienses Que soy juguete Te olvidaré Quisiera saber Por qué lo hiciste Estoy llorando Estoy solito Quiero vivir Saber si existo Quiero tener Tranquilidad Porque estoy cansado De luchar contigo De querer que vuelvas Y me he equivocado Sé que en esta vida Tengo que aprender Saber ganar De saber ganar De saber perder Y es que estoy cansado De luchar contigo Si te acaso mamá Tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien Porque en la vida Existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme No Yo no sabía Que iba a ser así Creyendo en ella Todo se lo di Sí Ay caramba Qué dolor El que siento yo Mi corazón Tiene la culpa De que de ti Él se enamoró Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay nena Ay nena Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué De ti yo me piqué Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay qué grande En la vida Estar enamorado De un amor Imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más La quiero Ella es mi preferida Ay mami Yo no tengo culpa No Mi corazón Fue que se enamoró Esa mujer A él le gustó Si Ay mamá Qué grande Es enamorarse Así Si Ay caramba Sabiendo que Ella no me quiere A mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay mamá Ay mamá Qué hago yo En esta vida Si Si Ay mi amigo Dígame usted Ay qué será de mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay mi Quinta tu majita Otra vez Te voy a utilizar Y va ya tú Y va ya tú Pa' ti Ay pero qué susto Esa negra mía Suena lindo TACO RIO TACO RIO Pero dime mi nena ¿Por qué no me da tu amor? Si yo te quiero tanto A quien te quiere a ti Tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandones Corazón Te sigo amando Hasta el fin Aunque mi madre No me quiera a mí Algún día tú serás para mí Si Ay mi madre Qué grande Es enamorarse así Na, 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 na Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay mamá Ay mamá Qué hago yo En esta vida así Sí Ay mi amigo Dígame usted Ay qué será de mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Ay mi amigo No sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Bueno 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 Pupito 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 Pupito